Eso no es un oso, ¿cuánto llevas aquí abajo? Sí, es un oso, mira. Si entorno los ojos. Tan solo tengo que entornar los ojos y todo se vuelve anticuado. Lo que hay que hacer es entornar, entornar, entornar. Mis ojos tendré que entornar y todo se verá anticuado. Si me entra nostalgia por un tiempo que no vi jamás, limito la luz de mis ojos y me voy dos hilos atrás. Vamos por el río disfrutando de esta paz y buscando nuestro hogar. Como Tom y su amigo Jack vamos a pagar. Lo que hay que hacer es entornar, entornar, entornar. Mis ojos tendré que entornar y todo se verá anticuado. Lo que hay que hacer es entornar, entornar, entornar. Mis ojos tendré que entornar y todo se verá anticuado.